Hola gente, sé que he estado muchísimo tiempo sin subir videos, bueno tampoco tanto, ha sido unos cuantos días pero he estado un poco mal, he estado un poco haciendo algunas cosas y bueno ya les expliqué en el video anterior que dura un minuto que ha sido lo que ha estado pasando, entonces nada, ya les vengo con este video Hoy, como están leyendo en el título, vamos a hablar de los jugadores KD Wario no me voy a poner nada más en las manos porque como ya les expliqué en otro video yo tengo el comportamiento que han activado cada vez que estoy en GTA obviamente y es el no usar armas, ok, antes que nada quiero explicar hay muchas personas que están diciendo, ah eres un noob, no sé qué, subes videos subiendo tu KD en una actividad no gente, a ver, es que hay que explicarlo todo, Dios mío ese video, ok, esos videos donde yo pongo el título, así es como subo mi KD obviamente así yo no subo mi KD, les voy a enseñar, es que hay gente que no lo entiende esta cuenta, bueno, es el peor ejemplo que puedo poner porque esta cuenta yo no guerrero no la uso para guerrero sino para otras cosas, pero bueno, un ejemplo tengo uno 28 de KD, tengo uno 28 de KD porque me han matado y yo les he devuelto la kill y ya está pero mis otras cuentas, que creo que me, es que creo que me tengo amigos tengo unos 50 o algo así de KD, entonces veo muy tonto ah, espera que estoy en sesión de amigos, veo, ah bueno sí, amigos donde tengo que buscar veo un poco tonto que haya jugadores que me digan, no, es que subes tu cuenta con actividades que si no sé qué, ay, yo no tengo 3 de KD, 4, ni 5, ni nada de esas cosas, gente no sé, me parece un poco tonto que tener que explicar estas cosas, pero bueno no me encuentro a mí mismo, no quiero perder mucho el tiempo con estas cosas quizás tú ni se hagan el video porque tampoco quiero aquí estar dando tanta vuelta a un tema que no tiene mucho sentido que digamos, pero lo que quiero decir es eso que yo no subo mi KD con actividades, gente, yo no subo mi KD con actividades y esto quiero que quede bastante claro, ya que, bueno, repito hay muchos jugadores que creen que subo mi KD así, en actividades y no, no subo mi KD en actividades, así que nada pasamos a la explicación de este tipo de jugadores de KD Warrior gente, en la descripción tienen un link que los lleva a mi grupo de WhatsApp ok, tengo un grupo de WhatsApp en el que yo estoy todos los días atento a ver qué es lo que pasa tengo administradores que también están muy atentos todo el tiempo y nada, bueno quería avisarles que si quieren estar más pendientes de las cosas que estamos haciendo en el canal y todo este tipo de cosas, bueno, digo estamos porque no es solamente mío, ¿no? entonces, nada, que si quieren estar más atentos pues se pueden unir al grupo de WhatsApp porque por ahí aviso cuando voy a grabar, si necesito ayuda para algo o lo que sea así que, bueno, quería decirles eso también en este video voy a hablar en general de los jugadores KD Warrior de todos modos, haré una sección hablando sobre los tipos de jugadores que hay sobre este tipo de temas, ¿no? de los KD Warrior comencemos con los KD Warrior básicos, ¿ok? estos jugadores que te matan y si ven que tú eres bueno se van de la partida o dejan de matarte si los persigues, ahí sí que se van de la partida de una, ni se lo piensan este tipo de jugadores para mí son bastante ridículos pero bueno, por una parte es como entendible su actitud ya que ellos pues quieren ser así, ¿no? quieren ser ratas, quieren subir su KD de la forma más ridícula posible hay actividades para subir el KD que esto es algo que hablaré en otro tema bueno, en otro video explicaré cómo se sube el KD, cómo funciona y todo este tipo de cosas pero estos jugadores lo que hacen es matarte a escondidos en modo fantasma bueno, casi todos los KD Warrior te matan en modo fantasma y son jugadores que, eso, te matan a escondidas o te hacen una kill y se van de la partida literalmente, me he encontrado con este tipo de jugadores y me parece bastante lamentable que haya este tipo de jugadores quiero decir que voy a dar mi opinión, ¿ok? esto es lo que yo creo, no lo que cree la gente, ni voy a dar una opinión general así que estos son los tipos de jugadores de KD que hay, que no voy a hablar todos en este video pero bueno, KD Warrior son este tipo de jugadores luego están los KD Warrior avanzados los que ya tienen más experiencia que son estos que te matan igual en modo fantasma, escondidos pero son los KD Warrior mejorados te matan desde la opresor, no se bajan ni locos se bajan del lado opresor o desde vehículos aéreos con los que ellos te puedan matar bien como son el Laser, el Hydra estos jugadores lo que buscan es subir su KD así que a ellos no les importa matarte desde el aire, desde el suelo, desde donde sea pero escondidos como he dicho antes, casi todos los KD Warrior te van a matar sin que tú los puedas ver o sin que te des cuenta son los que te atropellan los que te quieren chocar siempre con vehículos blindados son los que andan con Inmortal puesto con el truco que hay ahora en GTA de Playstation 4 y este tipo de cosas que hacen estos jugadores que la verdad es que es bastante incómodo de todos modos, de fondo, bueno como ya están viendo les estoy dejando por escrito puntos, puntos de este tipo de jugadores como ya hemos hablado de los KD Warrior básicos ahora de los avanzados que me parece también muy lamentable que exista este tipo de jugadores pero esto no es nada porque ahora vamos a hablar de los KD Warrior ya más avanzados quiero dejar claro, ok por ahora están los básicos los normales, los mejorados KD Warrior mejorados que ya son más avanzados y luego como último pondré los profesionales por así decirlos y es que como dije antes voy a abrir una sección donde voy a estar hablando de este tipo de jugadores pero de una forma más, un video más profesional por así decirlo aquí gente así que este video tómenselo como una referencia, ok al tipo de contenido que voy a crear más adelante así que estos son los tipos de KD Warrior que hay ahora mismo aquí van los KD Warrior más ratas, ok vamos a llamarles KD Warriors profesionales profesionales porque literalmente parece que entrenan para subirse el KD vaya lo hacen tantas veces y tanto tiempo todos los días que literalmente parecen profesionales en subirse el KD como estoy diciendo estos tipos de jugadores que he nombrados no los suben con actividades los suben en modo libre matando jugadores por salas públicas en todos lados sin importarles nada estos jugadores te matan en bandito es decir en el RC Bandito RCT, RC Tank cuando no tienen disponible estos vehículos se suben a una Oppressor si no es con la Oppressor te tiran un orbital si los matas una vez se quedan en tarjetas hasta 20 minutos que me ha tocado literalmente este tipo de jugadores incluso lo he traído al canal estos jugadores literalmente no los puedes matar en serio no los puedes matar porque no te aceptan versus tú les pides uno versus uno te ponen LZZ LMAO y este tipo de tonterías la verdad son muy patéticos todos este tipo de jugadores lo que hacen es vaya subir su KD de la peor forma que puedes hacer a ver si ustedes son así les doy el consejo vaya cada quien hace lo que le da gana pero yo considero que no está nada bien subir su KD de esa forma si tú quieres aparentar ser un super trickhard tener un KD que la gente se sorprenda no lo subas así de verdad no lo subas así porque es muy tonto quedas mal encima con la comunidad porque digo yo que si tú quieres ser conocido como un trickhard no quieres que tu imagen sea la de matas a la gente subes tu KD y lo haces matándolos con ese bandito o tirándoles orbitales así que en el próximo video les voy a hablar sobre cómo subir su KD de una forma limpia ok gente espero que el video les haya servido nos vemos en el próximo se me cuidan chao chao KD